Y el es la mejor miniserie de contenido del año es para Squid Crab Games 2. El es la para Brombley. ¡Ahí está! Buenas, tu discurso, Auro. Hola. Perdón si no vocalizo muy bien. Estoy con estopa en un camerino. Llevo 25 cervezas. Estoy un poco mareado. Pero bueno, este es el de Squid, ¿no? Sí, en principio sí. Bueno, los Squid Games es un proyecto que no solo organizo yo, sino también organiza Comanche, Rubius, Eufonia... Así que nada, esto también es para ellos. Y muchas gracias a todos. Gracias. Si te parece, Auro, ya que acabamos de hablar de Squid Crab Games 2, ya habéis ganado... ¡Auro! ¡Auro! Has cumplido la promesa, ¿eh, cabrón? Hombre, te la debía. Has cumplido la promesa. Te la debía, te la debía. Si te parece, vamos a darle una sorpresa a todo el mundo que nos está viendo porque Eufonia quiere hacer público el teaser trailer de Squid Crab Games 3. ¡Opa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Morco, Señorita! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.